Me he puesto el sol Fantástica Vamos en el Jazz and Wine En pleno bar Viendo la puerta del sol Es una música muy bella Y por supuesto Se pone en el océano Cacílico Luego habéis visto mucha puerta del sol En Chile pero en Chile Precioso No, la otra vez hay algo Que ya casi En el océano Te quedamos Un poquito Un poquito Exacto Está precioso Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Tr 우리는 una fin a 150 ¿No tienes que saltar? No. ¡Veas en la punta! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Ya! ¡Ya! ¡Woo!